De cerca, hombre con hombro en el recorrido de preparación hacia Londres 2012. Antonio Rosique y los deportes desde Francia. Cobertura especial, solo en esta estación. Hola, hola, saludos para toda la gente que nos está escuchando. Antonio Rosique con ustedes, con todo el deporte caliente. Aquí comenzamos. Hay que hablar de boxeo porque resulta que se ha cancelado una función interesante programada para el 14 de julio en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Ese día iba a pelear Juan Manuel Márquez contra un filipino, contra Mercito Gesta. Sin embargo, se ha caído. En esa función también iba a pelear Nonito Donaire, pero tal parece que no llegaron a un acuerdo los promotores. Todos los detalles, toda la información la tiene Abraham el Boxman Rodríguez. Boxman, cuéntanos qué pasa el 14 de julio, por qué se cancela la pelea. Adelante. Hola, Toño Mil, gracias. ¿Cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto, al igual que a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos, porque tenemos información importante que comentar en el mundo del boxeo. Habíamos platicado respecto a la cartelera que se llevaría a cabo el 14 de julio en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, aquella que encabezaría Juan Manuel Márquez, enfrentando muy probablemente al filipino Mercito Gesta. Esta cartelera está cancelada. Top Rank y HBO no llegaron a un acuerdo. Se apresuraron en demasiado los tiempos y está cancelada. Esta función sería denominada México contra Filipinas. Estaría Juan Manuel Márquez, enfrentando a Mercito Gesta. Estaría Nonito Donaire, enfrentando a Cristian Mijares. Así que por lo pronto está cancelada esta fecha en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. La buena noticia es que Nonito Donaire ya tiene rival. Se trata del campeón super gallo de la Federación Internacional de Boxeo, el sudafricano Jeffrey Matebula. Por lo que tendremos una pelea de unificación. El título super gallo Nonito, recordemos, es el campeón por la Organización Mundial de Boxeo. Será el próximo 7 de julio en la ciudad de Carson, California, en el Home Depot Center. Y tristemente los que quedaron sin rival hasta el momento son Juan Manuel Márquez y Cristian Mijares. Sanfer Promotions, la empresa que los representa, están apresurados buscando rivales. Juan Manuel Márquez insiste en que quiere pelear con un boxeador zurdo de cara a lo que será la cuarta pelea contra el filipino Manny Pacquiao. Y Cristian Mijares, caramba, ya estaba muy ilusionado con la pelea contra Nonito Donaire. Tendrá que esperar un par de meses más porque Nonito Donaire enfrenta al campeón sudafricano para unificar su campeonato. Toño, este es el reporte. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias, gracias al Boxman Rodríguez. Con esta información de la cancelación de la pelea del 14 de julio, Márquez entonces a buscar rival. En lo que se refiere a otro gran campeón mexicano que es Saúl El Canelo Álvarez, se ha anunciado, lo ha hecho Oscar de la Hoya, que ya tiene rival para su pelea, para su función del 15 de septiembre en Las Vegas en el MGM. Será el ex campeón Paul Williams, el rival de Saúl El Canelo Álvarez, para esta función del 15 de septiembre en Las Vegas, donde va a exponer el título Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Es el reporte que tenemos para todos los amigos que nos están escuchando. Antonio Rosique, como siempre, con todo el deporte caliente. Hasta pronto. Desde Francia, el recorrido de preparación de la selección mexicana en la voz experimentada de Antonio Rosique.